Con el atardecer me iré de aquí, me iré sin ti Me alejaré de ti, con un dolor dentro de mí Te juro corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así Un día comprenderás, que lo hice por tu bien, que todo fue por ti La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío Y con esto saludamos, a los amigos del sonido quegio Allá para Chuy, Marco y César, y puro Faisán de la Sierra Culpable no he de ser, de que por mí, puedas llorar Mejor será partir, prefiero así, que hacerte más Yo sé que sufriré, mi nave cruzará, un mar de soledad Adiós, adiós, adiós mi amor, recuerda que te amé, que siempre te he de amar La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío Lleva una cruz de amor